Hoy te salvo la cena con esta espectacular pasta a la carbonara. Empezamos cocinando la pasta en abundante agua hirviendo como lo indica el paquete. Al mismo tiempo cocinamos las pancetas cortadas en tiras hasta que quede doradita y esa grasita la desechamos. En un bol ponemos los huevos, le agregamos las yemas, sal, pimienta, un poquito de queso rallado, mezclamos todo. Y cuando colgamos la pasta en la olla bien caliente vamos poniendo el huevo, le ponemos la pasta, la panceta, mezclamos un poquito, le agregamos un poquito de agua de cocción y vamos mezclando hasta que se forme la salsita. No se tiene que coagular todo el huevo y mirad lo que queda esta pasta espectacular. Seguidme para más recetas como esta.